¿Qué es la propuesta de campaña del candidato a la presidencia? ¿Qué es la propuesta de campaña del candidato a la presidencia de un país que es su país al cual él no podía venir? La verdad que tú has sido muy bendecido también por papá Dios. Muy bendecido. Muy bendecido. ¿Tú sabes lo que es? Tú no poder venir al país y de buena primera ser candidato a la presidencia. Un hombre bendecido. Y ver el apoyo que la gente te da. Yo siempre lo he dicho. ¿Cuánto está marcando de verdad la encuesta? Mira, yo te digo una cosa. Yo realmente no me suscribo al tema de las encuestas. Nosotros las utilizamos, pero las utilizamos como una herramienta de trabajo. Pero la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es la numeración? ¿Por dónde vamos? Mira, yo le digo a la gente, pregúntale al oficialismo, pregúntale a los candidatos opositores. Ellos te van a decir, nosotros estamos muy, 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 muy bien ubicados en el panorama electoral, sin despejar algunas dudas, sin hacer algunas cosas que estamos haciendo y muchas sorpresas que vienen en los próximos días. ¿De verdad? ¿Vas recé a la campaña ahora? Sí, ahora venimos de a duro, como decimos nosotros. Ah, qué bien. Tú, presidente de la República, un 16 de agosto, tomando posesión en el Palacio Nacional. ¿Cuáles son, digamos, tus primeras acciones? Mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y siempre lo he dicho, es un impedimento de salida a todos sus funcionarios de este gobierno. ¡Guau! Bueno, eso va a ser el primer paso. ¿Por qué? Porque yo entiendo incluso que eso debe ser por ley, que todos sus funcionarios, luego de cumplir su periodo en el gobierno, que tengan 60 días donde se tiene que permanecer en el país para poder hacer una revisión de sus bienes, ver con qué entraron, con qué están saliendo, y tener la oportunidad de someter a aquellos que hayan incurrido en la malversación de fondos, porque tenemos un problema aquí con la corrupción que se tiene que erradicar. O sea, que tú estás en disposición de eso, hacerlo ley. Hacerlo ley. Y una ley también que iría para ti. Absolutamente, y lo tenemos que hacer. Eso tiene que ser por ley. ¿Eso es lo primero? Absolutamente, impedimento de salida. Segundo, un proceso de repatriación inmediata de todos los nacionales haitianos asentados de manera ilegal en la República Dominicana. ¿Y no sería mejor darle una oportunidad de arreglar sus documentaciones? El problema es que nosotros no podemos darle cabida a una irregularidad, y esa es una irregularidad que nos está costando el 12,5% del presupuesto nacional. Hoy nosotros nos gastamos 2 mil millones de dólares todos los años en los inmigrantes asentados aquí de manera ilegal. Pesan sobre salud, sobre educación, y ya tenemos más de 3 millones. Y no pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces, lo vamos a repatriar todos. Los que quieran venir a trabajar pueden hacer sin pensar en el tema del hacinamiento, en el tema de la insalubridad, de la inseguridad. Es así. Es un tema serio. Muy serio. Y la gente no le dan la importancia que se merece. Entonces, nosotros lo vamos a repatriar todo y le vamos a dar la oportunidad de aplicar a un visado de trabajo para venir a trabajar aquí. Vamos a ir a una tercera cosa que tú harías en un evento al gobierno tuyo de inicio. Pero la primera te va a traer un problema serio con la clase política dominicana. Me alegro. Y el segundo, es posible que te traiga un problema con la comunidad internacional. Tú sabes que nosotros hemos discutido eso en muchísimos foros y encima de eso hemos tenido un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos. Y ellos me dicen que ellos apoyan la iniciativa, que nosotros tenemos el derecho como país libre y soberano de imponer nuestro criterio migratorio. Y yo le digo a los organismos que se opongan a eso, le digo, señores, retiren el apoyo a República Dominicana, denle todo ese apoyo a Haití, que nosotros, quitándonos el peso de esa invasión, nosotros podemos trabajar sin ningún problema y valernos por nuestros propios esfuerzos, sin ningún problema. Hace mucho sentido eso. Absolutamente. Una tercera acción inmediata. Subirle los salarios a los policías a 50 mil pesos y empezar un proceso de depuración de la fuerza castrense y las fuerzas policiales para imponer la seguridad ciudadana, que es una preocupación fuertísima y que nosotros tenemos que hacer creando un régimen de consecuencias, pero con una fuerza policial que pueda responder para ello. Y para eso necesitamos jóvenes que estén bien remunerados, que tengan condiciones dignas de vida. Pero mira, lo que tú estás diciendo, yo me imagino que todas las familias de los policías que están viendo este programa van a votar por ti. Ellos saben que estamos con ello. Los oficiales de la fuerza castrense y las fuerzas policiales saben que estamos con ello. Yo se lo digo cada vez que lo veo. Son personas que entran a esa fuerza con un espíritu de altruismo, quieren servir a su país, pero son denigrados, pisoteados, maltratados y después lo mandan para la calle. Así no se puede. Tengo una pregunta obligada al referirte a este tema. El presupuesto de la nación, cada año hay que hacer un presupuesto suplementario porque no da. ¿De dónde tú vas a sacar los fondos? Mira, el presupuesto de nosotros, del 100%, 23,5% va destinado al pago de servicio a la deuda pública, es decir, intereses sin tocar el capital. 24% se va en corrupción. 24. 24%. Si vemos los estudios, por ejemplo, de Transparency International y diferentes organismos, te dicen que entre el 5 y 6% del Producto Interno Bruto se va en corrupción. Eso es igual a casi 4 mil millones de dólares, que es un 25, 24% y pico del presupuesto nacional. Una cuarta parte. Vamos a erradicar la corrupción y encima de eso 12.5% que se va en el tema migratorio con los haitianos. O sea, que solamente con la corrupción y con los haitianos vamos a recuperar el 37% del presupuesto, pero más allá de eso, en el plan económico de nosotros vamos a refinanciar la deuda pública completa del país con una moratoria de 5 o 6 años. Es decir, que ese 23,5% que se va en pago al servicio de la deuda no se va a tener que pagar por 5 o 6 años porque vamos a coger ese dinero para invertir en el campo e impulsar el desarrollo del campo que hoy estamos desaprovechando el 84% de las tierras hábiles. La columna vertebral económica de la República Dominicana obligatoriamente tiene que ser el campo y hay que retomar el campo y eso lo vamos a hacer. A nivel de agroindustria. Absolutamente. Ustedes, el equipo político de ustedes, ¿han evaluado en qué posición está la agroindustria en la República Dominicana? Bueno, imagínate. Nosotros hoy por hoy, el Producto Interno Bruto, es decir, la productividad del país, la agroindustria representa menos de un 6%, 5.8% de la productividad del país. ¡Guau! Cuando en un momento dado llegamos hasta el 51% y debe ser así. Me dieron una información unos amigos de Santiago que se dedican al rublo del tabaco, que el 49% de la exportación en el ámbito agropecuario es de tabaco. O sea, este año 2019 subió a 10 mil millones de cigarros exportados desde la República Dominicana. O sea, que cuando quitamos el 49% del tabaco, entonces significa que estamos muy mal en la exportación del agro. Muy mal. Y el 75% de la fruta y los vegetales que nosotros producimos aquí se exportan, por lo cual nosotros como dominicanos consumidores pagamos precios de frutas y vegetales que cosechamos aquí, pagamos precios de importación. Por eso la canasta básica de la República Dominicana está en 32 mil pesos. Tenemos que llenar el país de fruta y de vegetales para que todos podamos comer bien. ¿Tú crees en el crecimiento económico a través del turismo? Sin lugar a duda. El turismo es un factor importantísimo, pero tiene que ser un turismo orgánico que deje los recursos aquí. Ese tema de los hoteles, todo incluido, tenemos que buscar una salida porque eso no deja dinero a los artesanos, a los transportistas locales. Ese dinerito se va a la cadena de afuera. O sea, nosotros tenemos que crear una industria de turismo donde nosotros podamos disfrutar y beneficiar a todos los dominicanos con esa industria. ¿Tú estás de acuerdo que estas grandes cadenas hoteleras sigan facturando, haciendo sus facturas fuera de la República Dominicana, por lo cual se evitan todo el pago de ITEBI, de servicios, etcétera, etcétera, etcétera? Claro que no. Ellos están trabajando aquí y entonces encima de eso no le van a pagar a los empleados. Como te digo, la oportunidad es de esos hoteles hacer que los clientes salgan del hotel y gasten dinero local. O sea, ellos lo único que están pagando es mano de obra. La gente aquí tenemos que impulsar un turismo que sirva. Aquí hay que explotar el ecoturismo también, que en tantas partes del país tenemos que fortalecerlo. El sur hay que abrirlo completamente y darle la oportunidad, agrandando el hospital, el aeropuerto, María Montés, para que nosotros podamos aprovechar todo eso que Papá Dios nos puso en la mano. Tenemos una geografía aquí espectacular. Mira, y tu esposa te apoya en toda esta locura. Mira, si yo tuviera esposa fuera un problema. Ah, bueno. Suelta dijo que yo lo que tengo es una mamá de mis tres hijos. Ah, bueno. Te digo porque metido en esta locura, la puedo decir, en esta locura de ser presidente, candidato a la presidencia. Esto es mucho trabajo, mucho tiempo, mucha educación, mucha gente detrás. Es mucho. Yo lo disfruto mucho porque sé que estamos trabajando por la patria y que estamos logrando realmente hacer camino al andar. ¿Cuántas hijas tienes? Tres hermosas, preciosas. ¿Cómo se llaman? Sofía, Andrea y Alexandra. Trenombres súper femeninos. 20, 18 y 16 añitos. Ah, pero son tres mujeres. Ellas van a ver este programa. Mándale un saludito. Ay, sí. Cariño. Ellas saben que yo las adoro. Esas son las tres razones de mi existencia. Bueno, para mí, siempre veo a mi papá en la misma luz. En casa y en la política. Es más relajado. Y más amoroso, creo. De todo. De los novios, de las amigas, de las fiestas, de la educación, de la escuela. Si tengo un día que no me está viendo bien, la primera persona que yo llamo es mi papá. Y siempre, siempre, siempre toma mi llamada. Bueno, ante todo, siempre me dice que tienes que creer en Dios. Y siempre necesitas que Dios te guía. Y me dice que tengo que rezar y después mirar al problema de como si yo fuera la otra persona. Y ver cómo resolver el problema la más diplomática que puedo. Y eso, eso siempre, siempre con Dios y siempre con la diplomacia. La honestidad, el amor por todos, la justicia. Sí, pero el más grande para mí es el amor. El amor y la justicia. Muchas gracias, Ranfi, de verdad, por aceptar esta invitación y poder compartir conmigo y con toda la gente que está viendo el programa Tus Ideales, que me parecen muy atinados. Gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo para ti y a todos ustedes. Muchas bendiciones. Luchen, que la patria es de nosotros. Así es. Muchas gracias, de verdad. Bendiciones. Y agradecerle a Franklin y a José Ló. A mi hermano Franklin Peralta. Peralta, que son empresarios de Nueva York, que nos han concedido la casa para poder hacer esta entrevista. Y de verdad, darle muchísimas gracias a todos ustedes. Ranfi, como siempre, cuenta con este medio, con este programa. Cuando quieras volver, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señores, a ustedes también, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante toda una hora en este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Hoy, Ranfi Trujillo. Estás conmigo desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso que en tus planes me encontrará Yo alcanzando mis propósitos En mi vida puedo diario verte y marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé ¡Gracias por ver el video! Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical